Here's the undefeated middleweight from Wildness, Poland, Camille, Shuremeta Gennady, Gennady Avic, Golovkin, better known as Triple G Amigos de BoxTime acaban de dar a conocer la fecha para el regreso del campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo Gennady Golovkin Será el próximo 20 de noviembre contra el polaco Camille Seremeta Este peleador que se estaba diciendo desde hace algunos meses, esta pelea ya ha sido pospuesta hasta en dos ocasiones Bueno, Camille Seremeta viene de derrotar a Oscar Cortés en el año 2019 Esa fue su última batalla y la hizo precisamente en el evento de también el kazajo Gennady Golovkin contra Sergi De Vriachenko En la que sufrió mucho el kazajo y sacó una victoria por decisión unánime muy apretada Bueno, este peleador es el retador mandatorio de este organismo, precisamente de la FIF Camille Seremeta 21-0, 5 knockouts, tiene la marca Seremeta Y por su parte el kazajo tiene 41-35 knockouts, es el clasificado número 2 contra el clasificado número 22 Entonces ya está programada esa fecha, va a caer en el día viernes porque hay muchas peleas Entonces acomodaron la pelea del señor Golovkin contra Seremeta Va a ser el día viernes y bueno, mientras uno está próximo a pelear, otro está en una demanda contra Dazón Y me refiero al peleador mexicano Canelo Álvarez Una situación totalmente diferente de la que está pasando el kazajo No había peleado porque estaba lesionado, de las pantorrillas es lo que están comentando Entonces se había suspendido esta pelea, pero me parece que ya todo está normalmente con el kazajo Golovkin Le van a dar la oportunidad el 20 de noviembre Y bueno, la realidad es que también hay que comentar y es algo que llama mucho la atención Estos dos peleadores están firmados por Dazón Y Dazón pues nunca se negó a aceptarle a este peleador mandatorio a Gennady Golovkin Debe de tener un contrato totalmente diferente al que hizo el Canelo Álvarez con Golden Boy Entonces es muy interesante saber pues por qué le están aceptando Aunque pues ahora sí que ellos supieron negociar muy bien Su promotor de Gennady Golovkin pues no hizo tonterías Debe de tener el mismo contrato que Golovkin Entonces aquí no hay ningún problema Inclusive Dazón está proyectando esta pelea O sea, ellos están anunciando esta pelea Entonces pues no hay ningún problema Aquí no van a decir que ese señor no, no es Premier, no es Premium O que no es esto Para que vean De una vez, este, cuentas claras desde el inicio No firmar cosas que no debe uno de firmar No tener dos contratos totalmente diferentes Oscar de la Hoya Así se hacen las cosas A menos que salga la información de que se lo van a rechazar ¿No? A Camila Seremeta Pero al parecer no Es un anuncio directamente de Dazón Esto lo informó ESPN hace unas horas Entonces pues todo está hecho Están apoyando Dazón Está apoyando la Golovkin contra Seremeta Entonces pues que extraño ¿No? Que un peleador haya acabado demandando a Dazón Y otro va a pelear contra el retador mandatorio Y precisamente eso fue lo que detonó El señor Yildirim fue lo que detonó Prácticamente también la demanda Este, no lo dejaron Él es el retador mandatorio del Canelo Álvarez Entonces aquí van a enfrentarse el retador mandatorio de la FIF Contra Gennady Golovkin Pues está muy bien la situación Creo que ya Gennady Golovkin ya Tenía un poco de inactividad Desde la última batalla con Sergi De Vriachenko Que la que sufrió mucho Le tiraron muchos golpes Y bueno Sufrió demasiado Ganó por decisión unánime muy apretado Golovkin Algunos argumentan que perdió la pelea Muy bien Pero Gennady Golovkin estaría de vuelta el próximo 20 de noviembre Muchas peleas de título mundial Se aproximan Muy buenas batallas Por eso tuvieron que acomodar a Gennady Golovkin En un día viernes Como ya se hizo anteriormente en otros eventos Entonces así está Acaban de anunciar una próxima pelea Esperemos Que no vaya a haber ningún problema No vayan a decir que no es Premier Ahora A decir cosas Y ahora vayan a demandar este señor también Pero Vuelvo a decirlo Es un anuncio de Dazón Veo improbable Creo que ellos están satisfechos con eso Sabían perfectamente Que este peleador Golovkin Iba a agarrar a Seremeta Igualmente el kazajo Va por la tercera batalla De la firma con Dazón Entonces pues Por eso comento Que estoy casi seguro Que no le están exigiendo Unos peleadores Premier Porque primero se aventó Al yunque De Steve Rawls Que ese sería el tronco Que exigió Dazón En primera instancia Y después se avienta Un buen peleador Como es Sergi de Vriachenko Y bueno Ahora se avienta Otro peleador Muy desconocido Que puede entrar también En los yunques De Dazón Entonces ahí no hay La exigencia De Dazón De que enfrente A un campeón mundial Entonces por eso comento Y estoy asegurando Prácticamente Que Dazón Y Golovkin Tienen un contrato Totalmente diferente Al que realizaron Con el Canelo Y Golden Boy Pues bueno Simplemente es eso Acabo de comentar Nunca se escuchó Ningún problema De Golovkin Y Dazón O del promotor Y así Es como se hacen las cosas Espero que les guste Este video Y suscríbanse ¡Suscríbete al canal!